Bueno, justamente yo te iba a preguntar qué es lo que les acoto a los grandes artistas con trayectoria. ¿Qué opinas sobre los jóvenes que recién empiezan, algunos estudiando, otros que les gusta la música, el rock? ¿Qué le dirías o cuál es el consejo para perdurar a alguien que lo sigue haciendo a pesar de los años y a pesar de todo estás firme como la primera vez? Sí. ¿Qué le diría? Que se tienen que llevar bien y que los ensayos tienen que ser alegres y reírse. Para rock, los virtuosos no son necesarios. Hay algunos como Gaby, por ejemplo, que aparte de virtuosos te toca rock todo. Pero lo principal es la alegría, llevarse bien a los ensayos. Porque si no te llevas bien no te dan ganas de ensayar ni de tocar. Y ¿sabes qué? Una banda para tener éxito tiene que hacer dos discos y quizás tres y seguir todos juntos. Y bueno, hay que marcarse la... Muy difícil esto acá. Pero, en fin, era mucho más difícil cuando yo pensé. Y... Siempre me parecen bastante boludos los guitarristas. Pero he tenido la suerte de tocar con los mejores. Tanto como un papo, ¿no es cierto? Después de los de Viticus, Mico y Gastón. Y ahora estoy con el genio mayor que he conocido. Que aparte es una gran buena persona. Y... Otra cosa. Todos tienen que oír la batería. Para que haya armonía tienen que oírse entre todos. Nadie tiene que poner muy fuerte. Tiene que ser parejo. Pero lo principal es siempre hay que oír la batería. Y irse por eso. Y los guitarristas son terribles. Porque si va a ser... 50 años que te digo baja. Y va a bajar los lunes. Baja los lunes. Y lo bajan. Porque si no ponen muy fuerte. Porque son inseguros. O quieren demostrar que toca muy bien. Por suerte. Que no es el caso. No, al contrario. Este pasa un chajarrillo diciendo que no es el caso. Más bien no. Si yo le pido que suba el volumen. Como tiene que ser. Porque no tiene necesidad de demostrar nada. Nosotros te escuchamos y aprendemos mucho de lo que decís. Y mucho más de lo que suena. Y siempre es un placer. Ahora vos, cuando empezaste a tocar con estos jóvenes. ¿Qué es el aprendizaje que recibiste? Bueno. Un poco la onda de ellos en cuanto a lo que esté de moda. O así me entero. Como que hay que subir de un tema, por ejemplo, a las redes. Y antes era sacar un disco completo. ¿Viste? Y las épocas van cambiando el sistema de entretenimiento. Y, en fin. Todo depende del sistema. Pero yo no. Nunca dependí del sistema. Por eso me siento íntegro. Y por eso he tenido la suerte de tocar siempre con buenas personas y buenos músicos. Por eso también soy buena persona. Pero sí. Mirá, se diste una nota con nosotros. La verdad que nosotros desde el interior siempre lo decimos. Estas notas son con mucho amor. Con mucho respeto. Es una forma de homenajearlos a ustedes, los grandes, los referentes. Del cual nosotros, con su música, nos hemos levantado esperanzados. Nos han dado ánimo en los peores momentos. Y alegrías en los mejores. Por eso te agradecemos. Es un orgullo. Porque con Riff cambiamos la música. Totalmente. Faltabas el rock en serio. Eran suaves antes. Y cuando parecimos nosotros fuimos muy perseguidos por el sistema y todo. Pero seguimos adelante juntos. Y cambiamos la música. Pusimos al rock en el lugar que tenía que estar. Y que sigue estando. Y respecto a los nuevos. Mirá, cuando fui jurado de rock del país. Vi muchas bandas muy buenas. De todos los estilos. Porque no es que me gusten nada más el estilo este, viste. Y los demás no. No, no. Estilos sobre estéreo. Estilos muy buenos. ¿Y sabes qué? Y no los sabís nombrar. Porque el sistema quiere que haya rap. Y está bien, viste. No tengo nada contra eso. Pero no dejan a las bandas buenas. O de tipos que saben lo que están haciendo. No los dejan crecer, no los ayudan. Porque prefieren boludos. Que no toquen bien. Pero de que quieran ser famosos. Diría Claudia Pus. Es fuerte, ¿no? Sí, pero mirá, en una nota que le hicimos a Claudia Puyó, ella los definió como los reggaetontos. Muy perfectamente definidos. No, yo no tanto. Porque yo, mirá, cuando cambia las épocas, la música cambia, se pone de moda otra cosa. Y no tengo nada contra ningún estilo de música. Porque, por suerte, todavía hay mucha gente que le gusta lo que nosotros hacemos, que es el rock. De verdad. Y es que otras cosas tengan éxito. Me parece bien. Es que si le gusta a mucha gente algo bueno tiene que tener, aunque yo no lo entienda. O no me gusta, o no me gusta, o no, pero no, está bien, ¿viste? Como el reggae fue en otra época, ¿viste? Va cambiando. Porque el sistema lo cambia. Bueno, creo... Pero a mí no me cambió, fíjate, estoy diciendo. El mismo estilo, desde que empecé, porque es lo que me gusta, ¿viste? Pero nunca tuve que... Se cuelga de las medias a nadie, o... En fin, y eso me hace sentir orgulloso. Totalmente. Creo que la diferencia entre un estilo y otro es que todo lo que es comercial dura poco. Todo lo que es bueno, con buena letra, buena música, es eterno, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y el rock nuestro va a seguir por siglos y siglos, y nosotros vamos a estar haciendo fuerza desde acá. Bueno, siglos y siglos me parece que eso se acaba. No, sí, puedo asegurarte que va a haber alguien que va a conservar un vinilo y lo va a poner ahí al mango, sube el volumen. Sí, es buenísimo, mirá. Créeme que de repente saqué discos hace 20 años, con los que no pasó nada. Y ahora los ves en un negocio de música y dan de 50 mil pesos, o sea, y bueno, es así. Víctor, te agradecemos... En este país todo raro. Totalmente. Te agradecemos esta nota, ahí le agradecemos a Gaby, que lo vamos a tener en exclusiva. Después vos le vas a hacer lo mismo que te hizo él, ¿no? Después te metés en la nota. Y lo vamos a querer, lo vamos a tener los dos nuevamente seguro. Te agradecemos y te decimos gracias. Y agradecidos también somos nosotros, porque está bien difundir y que oigan y sepan, viste, cómo son las cosas en realidad. O sea, todo lo que te dije, que las bandas que son buenas, las esconden, es fuerte. Sí, 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 sí. Y tienen que seguir adelante. Nosotros con Ríos no nos dejaban tocar en ningún lado. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y, por ejemplo, íbamos a tocar en San Miguel, entonces no dejaban bajar a la gente en la estación. ¿Entendés? Y se bajaban a la otra estación y venían caminando. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Fue todo muy fuerte. Bueno, y de esto se trata, ¿no? De la buena música del país. Decirles a ustedes gracias, ya que los tenemos, lo tenemos vivo, lo tenemos disfrutándolos con mucha música. Decirles gracias por tanto y por seguir dándonos esta buena música. Así que te agradecemos muchísimo. Muchísimos, sí, pero eso lo auguramos que va a ser, yo como digo siempre, nuestra música genera cultura y de esto se trata, de poder repartir a través desde el interior, desde este humilde programa Malos Conocidos, cultura de rock y que se conozcan los grandes artistas que son los que nos enseñaron lo que significa esta hermosa música. Así que te agradecemos enormemente, Víctor. Vitico pasó por Malos Conocidos desde Spoiler 102.1. Bueno, gracias, gracias, totales. Muchas gracias y que sea rock. Siempre, toda la vida. Saludos ahí a Gaby y nada, buen sábado, buen finde para ustedes. Gracias, ok. Chau, bajo de nuevo. Sí, aprovechen, aprovechen. Chau, bajo. Chau, suerte. Chau, buen otro. Ok, que sea rock. Siempre. Chau. Quiero que esa noche es rock. Esa noche es rock. El rock.